A los hombres le estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar, te lo guías de todo Oye, compadre, no, la canción era así, pero yo le sigo la cura Porque el perrito bien chico, compadre A que sigue, con mucho gusto Sé que me sé en mi cama, no puedo poder acordarle No sé que tú me gustó hacer, que tú te mudaste Y si quieres que te vaya bien Te vas, y se hace pensar que te voy a ir Te vas, y se hace pensar que te voy a ir No sé ni cómo hayamos de ti Y me enamoré de ti Que tus mentiras y tus engaños Yo le iré Y buscar el otro amor Que me quiera como soy Y le toca la felicidad Que tu amor nunca me dio Añámos plato ++